1 Hola de nuevo a todos soy Karina Racin. Bienvenidos a TodoVapor Hoy volvemos con otra revisión de líquidos. Hoy completamos la gama de los líquidos de More líquido líquido que hace ya muchos meses hicimos la revisión de sus tres primeros líquidos castel short leche de dragón y jubbery y luego con posterioridad ha sacado otros dos nuevos y ahora ha sacado su último lanzamiento que es el olemon así que vamos a aprovechar en este vídeo para con el lanzamiento del olemon revisar también los dos anteriores que quedaban en el tintero últimamente han llegado varias camas de líquido para revisión en el canal y daros mi opinión sobre ello las revisiones de líquido siempre son un poquito más complicadas más desagradecidas de hacer porque conllevan cierto trabajo hay que testear mucho en varios tipos de dispositivos cambiar muchos algodones y luego además las sensaciones que yo pueda transmitir cada uno tiene su paladar y podéis estar o no de acuerdo con conmigo en cuanto al sabor de los líquidos este tipo de cuestiones como os digo vamos a completar hoy la gama de more líquidos con los tres primeros líquidos que revisamos en el canal y hoy los tres últimos que han lanzado en el mercado un par de ellos hace ya unos cuantos meses pero como os digo ahora el olemon creo que la oportunidad para hacer una revisión completa de estos tres libros así que vamos con los tres nuevos líquidos de more líquidos antes de nada por supuesto dejar claro mucho ya lo sabréis que moreno de more líquidos en mi hermano así que si alguno cree que mi opinión va a estar condicionada por eso de que sea mi hermano y que alguno pensará claro que vas a decir de los líquidos de tu hermano pues por supuesto lo podéis tener en cuenta para bien o para mal yo desde aquí como siempre os digo que yo intento dar mi punto de vista de la manera más objetiva posible y quien quiera tener en cuenta bien y que no pues bueno no puedo hacer otra cosa yo solo os puedo decir que os voy a dar mi opinión lo que son mis sensaciones sobre estos tres líquidos así que no vamos a perder mucho tiempo vamos a empezar ya con el primero vamos a empezar con uno de los que ya salieron hace unos meses por ejemplo el orange bueno vamos a comenzar con este orange y os voy a leer la descripción que da el fabricante del líquido en la descripción que dice el fabricante sobre este orange es que es un increíble aroma de cáscara de naranja con el elegante sabor del helado cremoso de mandarina y un leve toque de frescor que nos transportará a la primavera más fresca de nuestra infancia estas descripciones tan pomposas que siempre nos dan los fabricantes de los líquidos no son lo que yo voy a decir sobre el líquido yo como siempre os voy a decir a qué me sabe a mí y la descripción en la que siempre las leemos y parece que nos están ahí ofreciendo algún manjar de dióceso o algo pero yo sencillamente voy a decir a qué me sabe a mí y mucho más allá no puedo llegar así que donde lo tengo echado lo tengo por aquí vamos a poner un poco de hora y os digo a qué me sabe a mí bueno pues vamos a empezar con este orange vamos a poner un poquito en el tixi de big fly uno de los atomizadores que me gusta mucho para catas porque saca muy muy buen sabor y vamos a darle un par de caladas y os digo que me parece el líquido para mí una de las cosas más importantes que debe tener no este sino cualquiera es que sea sobre todo muy fiel a la descripción en este líquido se encuentran presentes todos los sabores que nos menciona en esa descripción tan pomposa que nos da el fabricante le encuentro la naranja le encuentro la mandarina un toque cremoso y un leve toque de frescor muy muy leve muy tenue ese frescor el sabor que más os puedo decir que se me parece o a lo que me recuerda es aquellos helados que había que eran naturales que estaban en las vitrinas de los helados de los bares o de las ventas de carreteras que cuando éramos pequeños y vamos a ver así para coger algún helado y había algunos que eran como una naranja natural o un limón cortado relleno como con una crema ese sabor es el más parecido que os puedo decir que tiene este este líquido un líquido que a mí los líquidos de naranja en particular me gustan y éste lo hace mucho líquido como digo fiel a la descripción y que además tiene una particularidad porque muchas veces decimos que los líquidos depende si lo vapeamos en dripeo o en tanque o en claromizador o algo de eso le varían los matices es un líquido que es muy estable y sabe prácticamente igual en cualquier tipo de dispositivo lo vapeo en claromizadores en algunas pruebas de que he hecho de algunos kits que me llegan también en dripeo y en rta y la verdad que saca siempre un sabor muy homogéneo siempre saca prácticamente el mismo sabor independientemente del tipo de dispositivo donde lo estemos vapeando y eso lo hace quizá un poquito más recomendable ya que el sabor que tiene en digamos más concreto esta descripción es más concreta en todo tipo de dispositivos no pasa lo mismo con todos los líquidos y con los siguientes que vamos a ver no ocurre bueno pues como siempre en estos vídeos de catas de líquido ya tengo aquí la niebla montada y vamos a pasar al siguiente líquido que salió ya hace unos cuantos meses y que quedaba pendiente de hacerle algún tipo de revisión o algo aquí en el canal vamos a pasar a ver el manitú y sobre el manitú la descripción del fabricante es que se trata de un líquido tabaquil exclusivo una sensación única e inigualable con paladar a caramelo y aderezada con un leve aroma de merengue digno de experimentar un sabor genuino y auténtico del salvaje oeste bueno volvemos a estas descripciones así tan pomposa yo simplemente voy a decir como siempre a lo que me sabe a mí bueno pues vamos a poner un poquito por aquí le damos un par de caladas y os digo a que me sabe se trata claramente de un líquido que tira al tabaquil pero es un tabaco muy muy suave de hecho hay gente que sé que no son de tabaquiles y este líquido les gusta mucho tabaco suave con un toque también muy leve de cremosidad a mí me da como de nata dice la descripción algo de merengue pero a mí me da algo así como si fuera nata o algo es un tono suave digamos de crema la crema son cosas que están muy presentes en toda la gama de muro líquido y este no está libre de ello aunque en este caso como digo un poquito más bajo y sobre todo mucho dulzor un tabaco dulce y ese dulce viene del doble el rey 4 doble que lleva como aroma este líquido el rey 4 doble es un sabor dulce que recuerda mucho al caramelo hecho de sartén con azúcar quemado en una sartén a mí me recuerda mucho a ese tipo de dulzor dulzor que como si os digo es bastante elevado y a mí me llega a cansar cuando llevo mucho tiempo con él de hecho es un líquido que cuando la gente le da el olor le huele mucho a dulce a mi mujer por ejemplo le empalaga mucho y cuando estoy vapeándolo no lo soporta porque le empalaga demasiado un líquido como os digo tabaquil con bastante dulzor y un toque leve cremoso líquido que a mí me gusta muchísimo pero que también me cansa cuando llevo bastante tiempo ya que se pasa un poco de dulce con respecto a mi gusto así que otro líquido que dejamos aquí por si lo queréis probar esto es a lo que a mí me sabe bueno pues vamos con el último líquido de hoy y el último que se ha incorporado a la gama de mole líquido el olemon líquido que nos dice el fabricante que se trata de una deliciosa crema de vainilla con el toque justo de limón endulzado con azúcar moreno y un fondo de cheesecake un postre con el que podremos disfrutar a cualquier hora del día bueno pues vamos a poner un poquito de este olemon por aquí en este dato que estoy probando para revisión vamos a dar un par de caladas y os cuento a qué me sabe a mí los líquidos de limón me gustan mucho los de naranja me gustan los de cítrico en general me gustan bastante este líquido tanto al inhalar como al exhalar viene un sabor de limón muy muy rico y luego va cambiando hacia el cheesecake cuando vamos exhalando y al final se nos van esos sabores y nos queda un toque dulce de azúcar moreno un líquido que si os cuento un poco la historia rápidamente deciros que es una de las primeras recetas que hizo para incorporar a su gama y que llevaba más de año y medio detrás de él líquido que además lleva un tiempo de maceración largo lo que hacía que las pruebas se retrasasen bastante y del que entre muchos amigos hemos intentado darle pistas sobre qué le incorporaríamos nosotros para terminar de hacer un líquido totalmente redondo la última de las pruebas la probé en navidades y aún así no estaba todavía redondo del todo ya que el sabor tan rico de limón que tenía no estaba acompañado y se disipaba de la boca y no quedaba nada y quedaba un líquido un poco soso al final yo pensaba que iba a desistir de esta receta y con el toque del azúcar moreno lo ha clavado líquido que yo lo situaría como entre los más premium de esta gama debido a esos cambios de sabores que tiene durante la calada como os digo al inhalar viene limón al principio de la salación también un limón muy rico y luego va cambiando hacia el cheesecake y al final se nos van esos sabores de la boca y nos queda un poquito de dulzor de azúcar moreno un líquido bastante complejo muy conseguido y que se ha convertido en mi líquido de limón favorito así que si os gustan los limones probad este porque no va a dejar para nada indiferente como digo un líquido que creo que se trata de un líquido muy muy elaborado sé que ha llevado muchísimo trabajo detrás y al final creo que lo ha abordado así que por aquí terminamos la revisión de estos tres líquidos bueno como resumen a este vídeo tres nuevos líquidos que se incorporan a los tres que había anteriormente y líquidos que conjuntan muy bien en la gama de more liquid líquido en este caso los tres con cierto toque de cremosidad que es una cosa que caracteriza a casi todos sus líquidos quizás a excepción del cast of short que es el que no le encuentro ese toque cremoso pero todos los demás si tienen ese toque de crema de merengues de natas que siempre están detrás de los líquidos líquidos que a mí la verdad es que me gustan mucho casi todos los de su gama quitando el leche de dragón que siempre he dicho que es un líquido que no es para nada de mi gusto ya que ese sabor no me gusta nada pero estos tres son líquidos que también me han gustado muchísimo sobre todo el olemon se ha convertido en mi limón favorito el manitú es un líquido que como os digo a rato lo soporto luego tiene un dulce un poquito pasado para mi gusto y el orang es un líquido de naranja que también me gusta mucho quizás no sea el mejor de la gama pero para mí el olemon sobre todo y el manitú sé que hay mucha gente que le encanta así que vamos a dejar por aquí el vídeo por supuesto deciros que como he dicho al principio si queréis tener en cuenta que estos líquidos son de mi hermano y mi opinión no ha sido objetiva sois libres de pensar lo que queráis por supuesto yo simplemente he querido daros lo que es mi parecer lo que a mí me saben estos líquidos así que vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy por supuesto deciros que estos líquidos me los ha dado Moreliquid para revisión en el canal así que daré las gracias a Moreliquid por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!